La disco va a salir de casa, la disco me llama y tú romper la disco de acá. Dale, dale vuelta, tú me dices cuando te pongo bailar la condena. De que te hace muerta, no paro a la que los... Bueno mi gente, este es B&B y Jey el Callejero, y están escuchando Hay Pauta Europa, díselo Kevin. Si te sientes la presión mami cuando te lo pongo, tú sabes que yo soy abusador y no respondo. Vámonos en un viaje para que veas cómo se siente, cuando yo te pillé mamita y te ves caliente. Con el calle se pasa mejor, lo quieres que te caliente, pues dale vámonos. Esto es sencillo, nos vamos solitos y sin corillos, tú sabes que está en clase R, doble sentido.